A punto de cortar esa pelota, Mar Montalvo y en el esférico la parte derecha de ataque del Barça, lo leyó a las mil maravillas, Joan Oriol, qué partido del capitán del Nástic, podía falta, parecía que la había sobre Joan Oriol, Gerard Martín tiene la bola, historia de bronce de nuestro fútbol español, sirve Alberto Baro, pelotazo largo al cielo de San Joan de Espí, se la va a quedar Nacho González, conecta con Joan Oriol, se le viene a encarar a Dani Rodríguez, se la tira larga Dani Rodríguez por el centro, Alberto Baro se la come, esa pelota, yo no sé qué ha pasado, ahí ha sido algo que ni Iker Jiménez entendería, lateral, Unai Hernández cambiando el juego hacia la parte derecha, Pocho Román, Pocho Román con la bola, sigue Pocho Román, roba la pelota al Nástic, que puede correr ahora y encontrar espacios, aguanta Joan Oriol, se está gustando ya incluso el Nástic, Moja que roba limpiamente esa pelota y lo corta, esa pelota Pablo Trigueros aunque vuelve a la carga, Pocho Román en la acción individual, se va Pocho, me da a mí que no hay nada en esa acción, y en el córner, balón arriba, se elevaba en el intento de remate, ahora el Barça queda muerta la acción, Mika Falle, tiene la bola Mika Falle, Dani Rodríguez metiendo por dentro, la pared es buena, la puede ganar Dani dentro del área, le puede pegar Dani, sigue Dani, le queda para dar con el tiro bloqueado, el remate fuera, ha obtenido, dando el esférico, Casado, que movimiento de Casado, que se ha dejado atrás a dos rivales del Nástic en la marca, Gerard Martín, y tiene la bola Gerard Martín para la posición de Dani Rodríguez, arranca en velocidad Dani, se han ido a molestar los dos, pero se la lleva Dani Rodríguez, mete esa pelota por dentro, viene Alarcón y el mano a mano, Alarcón, ¡gol! del Barça Atletic para meter emoción, parece que no va a quedar tiempo para más, pero Alarcón define las mil maravillas ante Alberto Baro, recorta diferencias en el camino el Barça Atletic, 1-2, en el 94 y medio, me da la sensación de que un minutito más va a haber, cuidadito con este gol de Ángela Alarcón, este gol de Ángela Alarcón qu grabbedlo, con este gol de Ángela Alarcón, sobre a la carrera del campeonero